Good night. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche? Bien. Estoy cansado, pero ahí vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jason. Muchas gracias, señorita Flor. Y le entiendo. Yo sé que venimos de trabajar, la mayoría. Y pues ya es jueves, ya se siente un poco el cansancio de la rutina diaria. Pero les agradezco y estoy orgulloso de que estén aquí a tiempo. Muy bien, guys. Este día, ¿qué es lo que veremos? Un momentito. No repito lo que vamos a ver. Muy bien, chicos. Este día vamos a seguir con el Knowledge Check que quedamos a media de las questions, Knowledge Questions, using probability. Y luego de eso, vamos a aprender un poco sobre los adjetivos de descripción. That kind of adjective will help us how to describe emotions, personalities, or hobbies. Aprenderemos eso. Haremos una pequeña práctica. Y luego de eso, vamos a practicar lo que es la lectura. Les recuerdo, el día de mañana tendremos clases, chicos. Y el día de mañana vamos a hacer el NICTER exam. Que es lo que le sigue al 3.12. Perdón. A la descripción 3. Lo que va después del 3.14. Muy bien, guys. Después de eso, el día de mañana, aparte de que haremos eso, haremos introducción de la sección número 4. Los que puedan, por favor, abran su plataforma. Y así podemos dar comienzo. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, ya se encuentra la mayoría. Ok, chicos. Voy a necesitar un voluntario. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Yo. Gracias, señor Noé. Voy a necesitar que me lea las instrucciones. Instrucción. Complete the conversation with WH question by selecting the correct question. Muchas gracias. Conversation 1. Luke. ¿Cómo sería la WH question para esta respuesta? Porque la respuesta es O. Sería Luke. ¿Who's that? Who's that? Perfect. Next one. What is his name? What's his name? Ah, his name. Perdón. No se preocupe, señorita Flor. Es algo normal. ¿Quién? ¿Quién? Where is he from? Where's he from? So, where is he from? He's from China. Ok, conversation 2. Serat. Serhat. 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 What are we from? From Istanbul. Is... Istanbul is very old and beautiful. What's it here? What's Istanbul like? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Thank you. Next one. My last name is Erdogan. What's your last name? What? What's your last name? What's your last name? Oh, what is your last name? Ok, conversation 3. Hi, John. How are you? How are you? I just find my friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. What is she like? Like? She's really friendly. How is she? How is she? Repitan, por favor. How is she? How is she? Perfecto. Me gusta que la estructura la han hecho bien. Pero recordemos cómo se pronuncia la doble... La doble... H-O-W. How? How is she? How. How. How is she? How old is she? She's 28 years old. Ok, guys. Vamos a ver. Ta-da-da-da. 33 points. 33 points. Perfect, guys. Muy bien. Las personas que no han hecho aún esta parte, pues pueden tomarle screenshot en este momento. Recuerden, esto es solo como punto de referencia. Traten de hacerlo por ustedes. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Con esto damos por concluido las WH questions using DIRP-B. Lo que estamos viendo el día de ayer. Ahora bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema, chicos? ¿Alguna duda que hayamos dejado en medio? ¿Alguna duda que hayamos dejado en medio? ¿Alguna duda que hayamos dejado en medio? Guys, los escucho. Ok. Quizás todo lo va a repasar la estructura, ¿verdad? Para que no se olvide, para poderla destructorar. Perfecto, señor José. En ese caso, hagamos un pequeño ejercicio. muy bien necesito un voluntario o voluntaria ¿Quién levantó la manita? Señorita María Hello, it's there Hello Muy bien, señorita María necesito que me diga ¿Cuál es la estructura de las WH questions que usan derby? Puede ser ¿What? ¿Where? ¿Who? ¿How? Es la WH question, correcto ¿Después de eso qué le sigue? Sería el personal Sería en este caso el verb Ver to be Exacto En este caso es el auxilio To be Y lo vamos a poner entre paréntesis El verb ¿Por qué? Porque es el que estamos ocupando ahorita Después vamos a ver otros auxiliar y verb Pero en este caso A esta parte se le va a llamar auxiliar y verb Y entre paréntesis Ya sabemos que nos referimos al verb ¿Qué sigue después, señorita María? No sé si hay alguien de los compañeros que me quiera ayudar Complement Complement Falta algo Subject Subject Thank you It's a subject Complement En complement Muy bien Así Question mark Question mark Perfecto Muy bien, guys Recordemos algo Todas las preguntas que hagamos Siempre tiene que tener Al menos la mayoría de estos O algo indispensable va a ser El auxilio Subject En complement ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber Qué Imagínense esto Se entiende Es hora de almuerzo Es hora de comer Es hora de almuerzo A pesar de que se entiende Es hora de almuerzo 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 Blomstein en este caso sería el sujeto, pero si nosotros is at 9 o'clock, o sea, si tiene el bear be, el auxilio de bear, lo tiene ahí, pero qué es lo que no tiene, no tiene un sujeto. Otra pregunta, para que quede más claro. ¿Alguien me puede dar el ejemplo de una doble h-question? Señorita Cindy, ¿me puede ayudar con una doble h-question, por favor? Ok. Why is... Where are you from? Si lo leemos así, ¿tiene sentido, chicos? No. 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 Usted es nadie normal. Sí. Muy bien. En ese caso, como podemos ver, where are from, nosotros no sabemos si se trata de nosotros sobre un pequeño grupo donde estamos incluidos. O si se trata de otro grupo donde nosotros no estamos incluidos. No sabemos si es you, we, or they, or they. For that kind of reasons, it is necessary to add a subject. En este caso, you. Sí. Eh, voy a escribir unas cuantas questions que voy a necesitar que las vayamos escribiendo. ¿Les parecen bien? Sí. Vale. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Vale. ¿Dónde está tu piso favorito? y vamos la respuesta perfecto en este caso guys voy a necesitar que lo dividamos quiero ese es el ejercicio quiero que vayamos dividiendo cuál sería la doble ex cuestión en este caso el verbi cuál sería en este caso chicos el subject is your favorite dish sería todo esto your favorite dish por qué porque estamos hablando sobre tu platillo favorito en general en general en este si fuera específico si fuera la estructura completa si fuera específico podríamos decirlo así permíteme what is your favorite chicken part aún así sería teodito eso por qué porque estás hablando de su parte favorita del pollo siempre general ahora bien cómo lo haría específico específico vaya what is your favorite no si tú lo quieres específico no es una doble ex cuestión en este caso que vamos a ocupar ahí imagínate esto ya sabes que a la persona a quien le quieras preguntar supongamos le vas a preguntar a jenny bueno ya sabes que jenny le gustan las alitas y vos lo querés ser específico cómo le preguntarías a jenny si le gustan las alitas jenny en ese vamos a ocupar este auxiliar y ver do 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 you like alitas wings wings with chicken 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 wings no lleva a do you like a chicken wings no 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 cuando vaya en este caso chicken 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 and g g and wings chicken chicken wings no llevaría una a porque ella no te va a comer una alita o sea no te venden una alita en sí te venden un bowl delitos do you like chicken wings yes i do i like chicken wings perfecto ahí lo estás haciendo específico straight to the point pero si nosotros no sabes que le gusta what is your favorite d o qué quedaron así perdidos o no bueno voy a poner otro ejemplo y este lo voy a poner con b para que lo entendamos mejor para las señoritas cindy de are you from aquí no sabemos de dónde es usted quiere hacerlo específico do you from Alaska are you from El Salvador are you from exacto are you from El Salvador O vaya, pongámoslo, are you from San Salvador, pongámoslo. El auxiliar do no se va ahí. No, porque aquí estás hablando de ser o estar. Recordá que en este caso, el auxiliar que ocupamos para hacer la pregunta es B. Y por lo tanto vamos a responder con B. Con B. Si ustedes, por ejemplo, la estructura en el auxiliar van a ver si es B, lo van a responder con el mismo B, are. No le van a poner is. La única forma que puede cambiar es si te lo dicen are you from o are you, vos lo vas a responder I am. O si preguntás am I, te lo van a pronunciar con you are. Son los únicos dos auxiliares que van a tener cambios en la respuesta. Pero de ahí, lo demás, lo que es is y we, they, siempre van a ser iguales. ¿Sí? Señor, perdone, en ese caso que usted acaba de poner de ejemplo, are you from San Salvador, verdad, la pregunta. Y responden, yes, I am from San Salvador, verdad. ¿Cómo en una conversación ser más específico como para entrar en detalles como la ciudad y eso? Ah, supongamos, tenemos ahorita usted, Noé y yo una conversación. Yo voy a hacer colorcito verde y le voy a responder. Sí, sí, I am from San Salvador. Are you from El Salvador? Fue la, 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 la intermedia. Aquí sería, are you from San Salvador? Esta sería. No. Ah, ok. Aquí, aquí, en esto nos vamos a enfocar, no nos vamos a poner, where are you from? Permitime. Are you from San Salvador? Yes, I am from San Salvador. Vos puedes venir y como vos tenés curiosidad por saber qué parte. Puedes poner. Where do you live? What? Is your name? What is your name? No. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu barrio? ¿O de dónde viene? Algo así. Podríamos ponerlo así o. Country. What part? Of San Salvador. What San Salvador part are you from? Ok. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es tu barrio? What San Salvador part do you from? Are you from? Ah, ok. No se compliquen chicos. Así. Vaya, en el caso de. Where are you from? Sí puede ser un poquito más específico. Porque puede ser. Bueno, no. Porque si le pones. Where are you from? Es porque realmente no sabe dónde está. En cambio, cuando vos haces un yes no question, sí ya sabes un poco más de la información. ¿Qué vas? Con el yes no question solo está confirmando algo que ya se sabe. Por lo tanto, para ser puntual necesitas saber algo. Vamos. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué podemos poner? ¿Por qué podemos poner? ¿Por qué podemos poner? ¿Cuál sería la WH question en esta question? ¿El verbo B? ¿Sobjet? Just you, en este caso es you. Por ejemplo, el verbo es complemento, es la acción lo que está haciendo. Para que no nos confundamos tanto, chicos, necesito que peguen una repasada. El primer PDF que les envié la semana pasada. Permítanme, voy a desactivar el compartir, creo que nos va a ayudar ahorita que le demos una repasada de eso. Muy bien, ¿Por qué necesito que demos una repasada de esto? Porque en este PDF van a encontrar un poco más. Es lo de tu B. No solo lo de tu B, es la tercera slide donde dice Possessive Adjective. Possessive Adjective. Bueno, aquí está. Aquí está. Permítanme. Vean esto. Quiero que entiendan esto. ¿Cuál sería en este caso, en este lado? El Subject, obviamente, va a ser I, you, he, he, it, we, you, they. Pero cuando estás hablando de posiciones, estás hablando de cosas que te pertenecen. Por lo tanto, no va a ser solo my, el Subject. Aquí el Subject es my, you. ¿Aquí? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el Subject? Your. 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 Your book. Your book is new. No, just your. Your. Your books. Exacto. Tus libros. Your book o tu libro. Ese sería el Subject. ¿Por qué? Porque si vos le decís, solo you, a menos que lo estés contrayendo, va a ser un Subject. Ajá. Pero si vos lo venís y decís, solo you, está diciendo tuyo. Tuyo. No se puede, necesitamos especificar. Por eso, cuando veamos uno de estos posesivos, el siguiente noun es el Subject. En otras palabras, el posesivo y el noun, ambos juntos somos. Si tú miras mi, my Shiro es el Subject. Si tú miras un You, you. Buenas. Pero a usted la voy a buscar, ¿no? No. Este es el solo de quiero hacer una consulta. Si tú miras His. His Pilot. Esa es la, el Subject. Vaya, en este caso, ¿cuál sería el Subject aquí? Your dog. Your dog. Exacto. Your dog. Porque, dog, hay muchos. Nosotros podemos, the dog is small. Pero vos vas a decir, what's dog? Hey, her dog is small. Estamos hablando ya de un. En específico. Exacto. Por eso, la gran diferencia. Aquí. Con, what is your favorite dish. Porque, your favorite dish, estábamos hablando de la propiedad de esa persona. Su plato favorito. A ese sería el Subject. Su plato favorito. En este caso, como no es un posesivo, sería You. The answer is, I am, I am eating a sandwich. La pregunta era, why are you eating? Ah. ¿Cuál sería la answer? Because, I like it. No, what are you eating? Perdón, what are you eating? I am eating a pizza. I am eating a pizza, I am eating an apple, etc. Pero, si lo tengo y te digo, why? Why? Are you eating? Ahí sí me vas a decir, ah, because. Because I like this. I like. I am serving. I'm serving. Creo que es, espérame, vamos a corregir. What does it mean? Déjame ver si está bien escrito. Serving hambriento. Espérame. Espérame. Ah... Ah, ya le encontré... Aquí. Aquí. La pronunciación de esto. Ah, starving. My bad guys. Permítanme. Because I am starving. Porque estoy hambriento. Starving es sinónimo de. Hambriento. Hambriento. Porque estoy hambriento. Podrías decirlo. Pero starving es como que vos ya estás en la última. Ya venís viendo tortillas volar. Le sentís olor a pollo frito a tu compañero de la par. Ya. De cadencia. Exacto. Ok. I am starving. Bye guys. Voy a necesitar que cada uno, esto va a ser como ejercicio, haga tres WH questions. Y que la divida. ¿Cómo así me pueden decir? Un ejemplo. What is your name? Puede ser que esta sea una de las preguntas que ustedes quieran hacer. Venga. Y ponga abajo. Ejemplo. Por ejemplo. Así. O podría ser un ejemplo. En este caso sería. Sub. Plus. Question. Mal. No hay un complemento. Quiero que hagan eso. Que me dividan. La. Pues de un mar. Abajo. Con sus partes. Quiero que comiencen ustedes a verificar. Cuando. Esto es un noun. Y cuando. Un ejemplo. Where are you from here? Un ejemplo. Para aquí. Ya cambia. Ya hay un subject. Y ya tenemos. Un complemento. In this case. You come. Subject. Here. Complex. No. Just you. You. ¿Por qué? Porque no es un posesivo. No. Vaya. Vamos. A irnos. Veo que está pasando un poquito este. Este tema. Pero no se preocupen. Vaya. Quiero que tengan en cuenta. Los. Nouns. Van a ser estos. Estos siempre van a ser nouns. Pero qué pasa si de repente ustedes miran un my. Un your. Ah. Estos son ya posesivos. Por lo tanto. Noun. No va a ser solo el posesivo. El posesivo. Adjective. Va a ser. Junto con lo que le sigo. Va a ser esto. Ya no va a ser solito esto. Va a ser esto. Pero ahora. Fitchery. Cómo voy a saber cuándo es así. Cuándo es no. A fácil. Fíjense en esto. Miren el ejemplo. En la wipe. What are you from here? You. Ahora bien. Si yo vengo. Y le pongo. What are your. Tenis. What are you. Si yo vengo y le pongo. What is your name? Si se fijan hasta el auxiliar ha cambiado. Es un is. ¿Por qué? Porque en sí. Es name. El noun. Pero. O el subject. Perdón. Pero como ya tenemos el you. Sabemos que. Ya tenemos el posesivo. Ya que se compleja. Ya es todo el comp. El subject. Todo el subject. Your name. Ese viene siendo el subject. Ok. Fíjense en eso. Eso es lo que quiero que hagan de ejercicio. Ahora bien guys. Vamos a continuar. ¿Dudas o preguntas por el momento? Yo creo que hay muchas. Así es que. Hagamos algo. El día de mañana. Por favor. Necesito que me hagan esas preguntas. Ya sea durante el día. O durante la clase. Necesito que me hagan esas preguntas. Porque ya estamos finalizando la sección tres. Y vamos a comenzar mañana la sección cuatro. Por lo tanto tenemos que. No solo ir avanzando por pasarlo. Tenemos que entender lo que estamos viendo. Vamos a continuar chicos. Se lo permiten un momentito. Tenemos clase mañana. Sí. Tenemos clase mañana. Lo que era la primera y segunda semana. Y vamos a tener clase los días viernes. Vale. Perfecto. Vamos a ver otro tipo de adjetivos chicos. Este día. Y estos son adjetivos que nos ayudarán a describir personas. Como decir un ejemplo. Flor is an optimistic woman. Como decir que usted es optimista. Permítame. ¿Qué envió señor Flores? Perdón que no lo puedo abrir por el momento. No. Estamos hablando. De la estructura. Ah. Perfecto. Eso envíenlo por Whatsapp. Por favor. Ok. Porque ahorita no lo voy a poder estar abriendo. Ok. Está bien. Excelente. No, no. No tenga pena. Ahora bien. Podemos decir eso. Podemos decir. Ah. The teacher is a skinny man. ¿Cuál sería el adjetivo? Skinny. Vamos a aprender esos adjetivos que nos van a ayudar a describir personas. Cosas. E incluso personalidades. Otro ejemplo. José Flores is a smart man. Podríamos decirlo así. Pero para poder profundizar vamos a ver este video. ¿Lo escuchan, chicos? No. No, no se escucha. Está muy suave. Adjetivos. Ahora. Describe the personality. Ahora sí. Hi, everyone. In this class I learned adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learned. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend, John, is really tall. My cousin, Mary, is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Thank you very much. Okay. I'm a little heavy. Heavy. Eso. Por que cortito. Exacto. Algo así. En el caso de heavy, en vez de ocupar he or she, salido heavy, podría decir. She's shoggy. Chubby es como rellenito O he or she ¿Te diga señor Raúl? ¿Qué significa handsome? Guapo Pero para hombre No le puedes decir Un ejemplo señor Raúl A su novio no le puedes decir Oh my love, you are so handsome ¿Por qué? Porque handsome lo ocupamos específicamente Para hombres Para mujeres Gracias ¿Algo otro? Chicos What's the meaning of good looking? ¿Qué significa? ¿Qué miras bien? Bien parecido Ellos son bien parecidos Sí, un ejemplo Es como una forma Que se ven bien ¿Cuál? Perdón Tolcative Vamos a ver Tolcative 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 Is the opposite Of chai Lo opuesto a chai Chai es que soy bien penoso No me miren que me da pena ¿Oper no? ¿Por cuál? Chai 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 Eso es como No me miren Tengo pena Penoso Chai Ahora bien Vamos a hacer Un pequeño ejercicio Antes de hacerlo Vamos a ver Otra cosita Voy a cerrar Voy a cerrar este pdf Porque esto ya no lo vamos a ocupar Y vamos a abrir El último Que les mentí En este último Al finalizar En la última slide Van a encontrar ustedes Muchos ejemplos O no muchos ejemplos Sino que algunos ejemplos De adjectives Que te van a ayudar A describir Puede ser esto Dame Vamos a compartir otra vez Acurate Adictive Adorable Adventurous Achamed Attractive Haspicio Awesome Awesome Outfit Bars 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 Beautiful 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 Basaltic Basalt Barricade 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 Lo siento puede ser beautiful, what's the meaning? Next beautiful, Belly, Jeren, ah, muy bien, guys, vamos a ver, no los ascenso a ver bien, quiero ponerla suave, porque estoy, permítanme, guys, que no puedo ver bien, ah, Belly, Jeren, vamos a ver, ¿Qué dijo el cielo? Ah, Belly, Jeren, es la hostil or aggressive, es como, sinónimo de violenta, algo así, como bélico, Felicidades, 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 Felicidades. Muy bien, guys, estos les van a ayudar mucho, por favor, estúdienlos, practiquenlos, busquen The Meaning, y ahora la actividad que les voy a poner será la siguiente o mejor dicho los voy a poner a elegir quieren que sigamos practicando la reading o quieren que practiquemos hacer senten y usen porque incluso para poderlos ocupar aún viendo esto tenemos que poner en práctica lo que nos dice el vídeo ahí está y qué es lo que nos dice el vídeo nos da los ejemplos de cómo formar o cómo expresar esos adjetivos cuál es la estructura que ocupan que ponen primero en ejemplo agarramos de ejemplo she is shy qué es lo que ponen primero el auxiliar y ver vamos a hacer solo un par de prácticas y luego vamos a leer habiendo visto esto chicos necesito señorita flor me puede ayudar me podría decir el señor jose es inteligente en mí y lucen de ayer es mart quien me dijo este jose 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 es inteligente y le voy a poner el vídeo para que se enfoque en cómo es la estructura y fija jose 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 Perfecto, señorita Cindy. Ahora bien, dígame, señorita Cindy, vamos a ver. Dígame que el señor Ruiz es bien divertido. Funny. She is very funny. She. No, she, no. He is. He is. Hasta aquí escuché que el señor Ruiz le dice... Dije he, lo que pasa es que yo creo que es por el sonido. Ajá. Bueno, después oímos he, pero sí es... No, es he, porque sé que she es mujer. No puede ser. Excelente. He is very funny. Señor Ruiz, dígame que la señorita Brenda es bien seria. Ahí está en el... En el video. No recuerdo. She is serious. 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 Perfecto, señor Ruiz. Muy bien. Señorita Brenda, ¿puede ayudarnos, por favor? Dígame. Vaya. Dígame que la señorita Jenny es bien hablantina. ¿Cómo se pronuncia? Talkative. Talkative. Pero dígame, dígame lo que ella es así. Jenny es talkative. Perfecto. Excelente. Vaya, guys. Veo que están agarrando el hilo de cómo hacer, describir y usar los adjetivos. Ahora bien. Esto de ejercicio. Quiero que también, aparte de las tres preguntas, que quiero que las dividan así, la estructura y que me digan, ah, este es el adobe expression, este es el auxiliary verb, este es el subject y este es el complemento. Aparte de eso, quiero que también hagan un par de oraciones usando estos adjetivos. Pueden ocupar a sus compañeros, de ejemplo, o algún amigo conocido. Ejemplo, my mom is so beautiful. My dad is so handsome. My brother is so smart. My dog is adorable. Pueden ocupar cualquiera de esos. Solo necesito dos para que lo vayan practicando. Ahora bien. Se nos llegó la hora, chicos. Ya solo nos faltan once minutos. So, it's time to practice for read. Oh, permítanme, permítanme. No, ya vi que me falta una partecita. Muy bien, chicos. Creo que la práctica del reading nos va a quedar para mañana porque tenemos un knowledge check que hacer. Necesito un voluntario que me lea la inscripción, por favor. Instrucción. Go ahead. Instrucción. Listen to for description. Check the correct adjet for its description. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. She's so cute. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, guys. Perdón porque puse mute a alguien. Ahora, dígame, Karen is? Tall. Short. Or short. Tall. Okay. Marco is? Think. Elena is? Friendly. Friendly. And Andrew is? Serious. 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 A ver. Perfect, guys. You have done very well. Lo hicieron muy bien. Bye. Habiendo terminado esto. Vamos a pasar a esto. Vamos a practicar un poco el reading con una persona por el escaso tiempo que tenemos. Y luego de eso, les diré de qué va a tratar el knowledge check de mañana. El knowledge check de mañana, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes. Pero está bien fácil. Pero eso lo veremos después de practicar. ¿Alguien? ¿Algún voluntario que desee practicar? Perfecto, señor José. Número del uno al treinta. Perdón, al veintisiete. Del uno al veintisiete. Ten. Ok. 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 Start. Go ahead. And the little princess asked me, no, himself, how could, how could he recognize, recognize me when he had never seen me before? Perfecto. Excelente, señor José. Solo repíteme esta palabra. Prince. Perfecto. Léalo una vez más. Hasta aquí. And the little prince asked him, himself, himself. Ahora, como aquí están los dos puntos, vamos a hacer una pequeña pausa. Y de ahí vamos a leer esta parte. Okay. And the little prince asked me, has, himself, how could he recognize me? Recognize me. Recognize me. Ahora termine de leer sobre lo que está asombreado. When he had never seen me before. Okay. When he had never seen me before. Seen me before. Hay palabras como recognize me o see me que se van a pronunciar casi juntas, a pesar de que están separadas. Pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Lo felicito, señor José. Porque de todas las palabras que están en oración, solo esta le ha costado. Himself. 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 Excelente. Siga así. Ahora bien, podría elegir a alguien más, pero de elegir a alguien más, se me van a ir esos cuatro minutos y no voy a poder venir y explicarles de qué va a tratar esto. Esto lo pueden hacer ustedes si quieren hoy mismo, no hay ningún inconveniente. Pero mañana les daré una porción de tiempo para que lo puedan hacer. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver spelling. Also numbers. Vocabulary about what we have in our vowels. ¿Qué tenemos en nuestras bolsones? Incluso vamos a preguntar o ver sobre preposiciones. Eso solo en el idioma. Luego completaremos una conversación. Using the possessive. My, you, his, or, or her. Después solo agregaremos la parte del beat o la forma del beat correspondiente a cada espacio en blanco. Este es corta en el número C. Check the correct response. Muy bien. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir la respuesta correcta o la respuesta que más se descubre. Si decimos goodbye, have a nice day, obviamente no le vamos a venir a decir, I'm just mine. Thank you. No. Thanks, you too. Thank you. Y así van a ver muchas otras más. Después, vamos a completar las cuestiones en answer correct. Opciones múltiples. Y si se fijan, en esta, el beat. En esta, no les voy a decir qué es. Y en esta tampoco. Aquí una respuesta de cuál sería la respuesta a esta pregunta. Otra pregunta y otra respuesta. Muy bien, vamos a completar una conversación con opción múltiples. Y aquí vamos a ocupar preposiciones. Miren, in front of, under, next to, on. Fácil, easy, easy, limón, cruz. Y aquí vamos a escribir nuevamente. Y vamos a escribir la correct answer. La mayoría de estos es Barbie. Teacher, a alguien se le activa el micrófono. Perfecto. Muchas gracias. Permítame que vamos, que vamos. Estamos viendo esta y la última parte, chicos. La última parte vamos a completar una conversación. Súper corta. De opción múltiples. Eso es lo que estaremos haciendo mañana. Mañana nuestro. Nuestro, nuestro schedule o nuestra agenda will be the next one. Una vez entremos, chicos, haremos un pequeño recap de unos 10 minutos a lo mucho, si es posible menos, de todos los temas que ya vimos. Luego de eso tendremos de 10 a 15 minutos para hacer ese test. Entonces, el knowledge check, el mid-turn exam test. Después de eso, vamos a revisar las homework. Vamos a ver esos ejercicios y vamos a practicar un poco más. Si nos queda chance, vamos a poder practicar un poco nuestro reading. De no ser así, vamos a continuar con la sección 4. Sí, dígame, Cindy. Sí, tengo una pregunta que es, how old, el old, ¿qué sería? No sería parte de la... La doble expression. Ajá. ¿Sí? Sí, sería parte de la doble expression. Ah, ok. Es como si dijeras, how many, how much, how long, cuál era la otra, how frequently, how, el tema de how es bien, bien extenso. O sea, how es una doble word que tiene muchas más ramificaciones, ramificaciones que las puedes ocupar para demostrar tiempo, distancia, cuánto cuesta, contable, incontable, etc. Pero eso lo van a ver más adelante. Ok, guys, son las 8 y 1. Nos despedimos, nos vemos mañana, que tengan una excelente cena y una feliz noche. Good night, everybody. Good night, see you. Good night, see you tomorrow.